Amarte, disfruto acariciar Oye, valora lo que tienes antes que sea demasiado tarde Escucha, mirá, mirá Dice, esto para ti Oye como que dice Cada momento que yo estaba contigo Lo disfrutaba, cada tiempo que pasaba contigo Me emocionaba, yo no sé lo que pasó Hoy ya no sentías nada, no era tan sincera Para decírmelo en la cara Jugarte con toda la carne Te quedaste con el ar bajo la manga Todo esto se cambió porque karma contigo andaba Qué pena que ya es tarde La vida se te gastaba Y yo viendo tu película Qué rico disfrutaba Esa cara doble filo que cargaba Tarde o temprano, si te juegas El destino gana Con mujeres como tú Los hombres no viven en calo Solo rompen corazones Ustedes no tienen alma Y decía que no amaba Mentiras que me chantaban El lugar que te ponía Te quedaba de chantar Aplicaban las de buenas Y eso ya no les quedaba Y luego decían Son perros Y se callaban Oye, valora lo que tienes No sé que está demasiado tarde Entiendes Oye, oye cómo que dices Oye, cómo que dices Dice Cuando tú estabas en ella Arrepentir Enviándome un mensaje Y llamándome todo el día Disfruto Que ahora que tengo Mi vida tranquila Quieres regresar conmigo No vengas Oye de la vida Oye, oye Y hasta vos te me da vuelta Para allá en el comentario Eh Oye, oye, oye